Muy buenos días amigos de Cinescape, estamos aquí en el Centro Cultural de la Católica a donde hemos llegado para ver la película Contigo Perú, documental de Eduardo Mendoza sobre la hinchada que acompañó al equipo peruano en Rusia el año pasado. Veamos qué tal está. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo Contigo Perú. Estamos aquí con Katia Salazar, productora de Contigo Perú. Qué gusto, cuentas sobre teatro, ¿no? Muchas, muchas. Yo quiero que le cuentes un poco a la gente cómo una actriz de teatro llega a ser productora de esta tremenda obra también como es Contigo Perú. Cuéntanos, ¿cómo se dio esto? Efectivamente yo soy actriz hace muchos años. Mi pasión es el teatro, pero también el cine. Como actriz me gustó todo. Y soy productora, estudié producción, no terminé, no soy egresada, pero siempre me gustó también. De hecho, he producido tres obras de teatro y ya está, digamos, en mi cuarta película. Este es mi primer documental, pero con película cuarta, no como productora, pero sí es mi tercera película atrás de él, ¿no? Claro. En la anterior subí en Utopía, como se siempre dirigió, en la hora final de Eduardo también. Y esta vez Eduardo me invita a participar como productora, ya que tenía este sueño de documentar toda la época mundialista. Y me animé y le metí con todo. ¿Cómo lo tomaste cuando te dijeron? Es un reto, ¿no? Sí, pero yo creo que en ese momento la adrenalina era tal, el sentimiento de orgullo de que el Perú estren mundial era tal, que tú tenías la sensación de que podías conseguir cualquier cosa. Y esto no lo comparto yo, sino también del equipo. Entonces ya, para adelante. Y así es como se consiguió mi anime. Y ahora, no puedo creer que mañana tengamos el Grand Premier, se logró. Es una gran producción, de verdad, te felicito. Es una producción grande, ¿no? Con muchas ciudades dentro y fuera del Perú. El equipo también es un equipo de profesionales a uno. Y la verdad que lo hemos logrado en equipo. Cuenta un poco para la gente que quizás no sepa, ¿cómo es esto de las unidades? Se habla que hubo varias unidades diferentes. Explícalo un poco. La idea era documentar diferentes realidades de diferentes peruanos en Rusia y alrededor del Perú. Entonces, eso solo se podía conseguir si nos dividíamos y si el equipo se dividía. Un equipo viajó en Rusia. Unidades se llama director, productor. Es como subdividir al equipo, ¿no? Entonces, un equipo nos fuimos a Rusia, un equipo hizo provincias dentro del Perú y otro equipo hizo Lima y Callao. Fuimos tres en total. Pero eran equipos mínimos. Eran equipos mínimos. No estamos hablando de 50 personas. No, no, no. A Rusia viajamos cinco. Igual, cuatro se quedaron en Lima, cuatro o cinco. Era equipo mínimo. Entonces, todos hacíamos todo. O sea, yo he hecho hasta cámara. Eduardo también. Hemos cargado cables, a la vez conseguir las historias, hacerle seguimiento. O sea, cada unidad pasó lo suyo, ¿no? Y paralelamente estar en comunicación. Porque el documental tiene una línea narrativa. Entonces, teníamos que seguir una línea narrativa y eso se fue dando, ¿no? ¿Quién genera ese guión? El guión el director, lo crea Eduardo, ¿no? Y el concepto también, ¿no? Ese concepto le hizo Eduardo, sí. Ahora, la edición debe haber sido un tema también porque habría mucho material por ver y por seleccionar. Sí, han habido más de doscientas horas de documental. Así que el editor, Miguel González, es un capo porque lo logró, ¿no? Sí. Horas de horas editando, semanas, meses editando. Y la inclusión de Cachín, porque hay que contar que Cachín también se ha encontrado con ustedes como camarógrafo, como parte... Cachín y Gianfranco, ¿no? Y su hijo. Gianfranco y su hijo. Sí, justo estábamos conversando hace un rato. Gianfranco y yo somos amigos. Él es un gran amigo mío. Y él, claro, me había contado que estaba viajando como muchos peruanos a seguir el sueño junto con su papá, a documentar lo que pasaba ahí, tener un registro. Eduardo también lo sabía. Él y Carlos también se conocen hace tiempo. Pero nos encontramos en Rusia. Hace como muchos peruanos se encontraban allá. Y después de una larga conversación decidimos, y quisieron incorporarse al equipo. Así que muchas de las imágenes que salen en el documental, en la parte de Rusia, o sea, Carlos y Gianfranco pertenecen al equipo de Rusia. Excelente. Ya tenemos un Cachín que ahora ha sido camarógrafo también. Es que es parte de su sueño también, estar detrás de él, ¿no? Es genial. Así como era el tuyo. Se han cumplido varios sueños en este documental. ¿Y la pasión del fútbol la tuviste siempre? Siempre. Porque en mi familia básicamente hay más hombres que mujeres. Entonces, son amantes del fútbol y coincidentemente Eduardo también. Entonces, esta pasión siempre me ha tenido, ¿no? Todo se unió. Todo se unió. Sí. Qué genial. Felicitaciones. De verdad, la película está muy buena. Yo creo que el sentir está ahí de todos los peruanos. Sí, qué bueno. Y una doble felicitación porque próximamente hay nuevo cineasta que sea. Ay, Dios. Vamos a ver. No, no, que sea lo que quiera. Felicidades. Muchas gracias. Vayan al cine este 21 de marzo. No se la pueden perder. 21 de marzo, estreno nacional en todos los cines. Contigo Perú. Vayan en familia, vayan con amigos, vayan con quien quiera. La van a pasar súper bien. Se van a emocionar y van a terminar cantando. Estamos con Eduardo Mendoza, el director de Contigo Perú. Felicitaciones primero que nada, Eduardo. Muchas gracias. Es un trabajo loable, realmente. Cuéntanos, ¿cómo en tu cabeza empezó esto? Esta estructura, lo que nos estás contando. ¿Cómo se dio? ¿Cómo pasó por ti? Mira, tenía yo esa idea, como les contaba, soy hincha de la selección, hincha del fútbol y siempre pasaba por mi cabeza un día hacer una película sobre el fútbol. Ahora no se dan las condiciones hasta que llegó el partido contra Paraguay. El Perú le voltea en Asunción, como nunca había ocurrido. Nunca habíamos ganado en Defensores del Chaco. Y un poco ahí es que digo, pucha, yo creo que este equipo tiene el coraje, la garra, la rebeldía de pelearla y lo mandamos y empezamos a grabar. De hecho, hemos empezado a grabar el documental antes de clasificarla. Antes. O sea, se ha grabado dos meses antes. Era una apuesta. Era una apuesta y al final cuando clasificamos lo escribí a Juan Carlos Soblitas. Le dije, Juan Carlos, quiero juntar a contigo, te quiero presentar a este proyecto y ahí arrancamos. ¿Tú lo conocías a él? Nos habíamos cruzado algunas veces, creo que justo acababa de ver la hora final, se nos dejó con una película, mi última película. Así que nos juntamos, me dijo, encantado, vente a mi oficina. Y pues nada, ahí conversamos y la cosa es que él usó el proyecto. Luego pasó ya al lado institucional de la federación, se aprobó y ya junto con la federación empezamos todo el trabajo. ¿Y cómo te sentiste tú? Que bueno, nos tienes acostumbrados a las ficciones, a los largometrajes. Pasar este formato del documental que tiene sus propias reglas, digamos. Sí, sí. ¿Cómo fue para ti? Fue, de hecho, descubrir un nuevo lenguaje. Se grabó mucho, 250 horas. Estamos hablando de 14 ciudades, 4 países. Entonces, el trabajo de edición fue muy fuerte, ¿no? Seleccionar el material, lograr armar una estructura que permita contar de la mejor manera la película fue todo un desafío. Ahí me tuve que quitar la camiseta del hincha y ponerme la gorrita de directo. Lo más objetivo posible. Sí, tratar de contar la historia que fue y transmitir un poco eso, ¿no? Lo que es un país diverso y pluricultural como es el Perú, en donde radica nuestra riqueza. Siempre tuviste claro que esa era la manera en que querías contar. Siempre. En un comienzo, la idea era esa, ¿no? Era contar cómo el país vivía esta experiencia mundialista que los había logrado unir. Pero desde las diferentes costumbres y tradiciones que existen en la costa, en la sierra, en la sierra, en la comunidad afroperuana, en la selva, en la sierra, poblaciones quechua blanca. O sea, lo que es el Perú. Pero el Perú no es solo límite. Y de todas las historias que nos has mostrado, bueno, que vamos a ver en el documental, ¿hay alguna con la que te quedes, que te hayan marcado más? A mí de verdad es como un hijo tu película. No me cuesta elegir. De verdad las historias que están me gustan mucho, por eso están en la película. Quizás la historia del padre-hijo. Que el padre cuenta lo de sus experiencias con la selección de España 82. Y el hijo no los conoce y él cuenta más bien la de este mundial, ¿no? Uno habla de Cubillas, Uribe, el otro habla de Tapia, Lorejitas. Es esa unión no solo de diferentes regiones y ciudades, sino también generacional. Para la elección de los actores que no son actores, justamente, ¿cómo ha sido eso? Fue un trabajo de búsqueda larga, de cerca de tres meses para encontrar estos personajes ricos, que tuviesen vivencias interesantes. Y que tuviesen esa frescura frente a las cámaras. Pero, ¿cómo llegaste a ellos de pronto? ¿Cómo podías saber de sus historias? No, buscamos, lo buscamos, por tres meses. Recorrimos gran parte del país, justamente. Haciendo una investigación. Haciendo una investigación. Propiamente. Sí. Qué importante. Ha sido de verdad. Todo un logro se va a ver en pantalla, ya lo van a ver. Está súper buena. Y dime, en cuanto a la estructura también, ¿te fue muy difícil poder armar las situaciones? Porque, claro, es como ir contando un poquito de cada cosa. Sí, como te digo, fue un trabajo de edición de cinco meses. Teníamos 250 horas de material. Entonces, sí, fue un trabajo de filigrana de ir encontrando y logrando armar la estructura de la película que queríamos contar. Fue un gran trabajo que hicimos con dos editores, Miguel González y Patricia Bioque. Y, bueno, ahora viéndola, contento con el resultado. ¿Tú considerarías quizás que es el reto más grande? O sea, ¿qué es asumido? Mira, de hecho, El Evangelio y la Carne y La Hora final fueron dos retos muy grandes porque eran películas muy ambiciosas, muy grandes. Pero quizás este, por las dimensiones y la logística de producción, haya sido todavía aún más complejo. Y el trabajo, para terminar, con la Federación, ¿qué tal con ellos? Bien, bien. La Federación apoyó el documental desde un inicio, nos acompañó y dentro de lo que hubo nos ofreció todo lo que estuvo a su alcance. Quiero invitarlos este jueves 21 de marzo a que vengan a ver Contigo Perú en todas las salas del Perú. Va a estar la película en todos los cines del país. Creo que es una película para ver en grupo, para ver en familia, con sus amigos del barrio, del colegio, del trabajo, porque vas a recordar muchas cosas. Así que nada, los invito este 21 de marzo, Contigo Perú, en todo el Perú. Estamos acá con Cachín, en la película Contigo Perú, y ustedes se preguntarán, ¿qué hacemos con Cachín? Bueno, déjeme contarles que él ha hecho una de las cámaras de la película. ¿Cómo es eso, Cachín? ¿Ahora camarógrafo? Sí, también. Bueno, lo que pasa es que siempre he sido camarógrafo, no camarógrafo, sino tengo también una afición que es filmar. Me gusta la fotografía, me gusta las fotos, entonces tuve la suerte de estar en el Mundial con mi hijo, que también es cineasta. Y estábamos filmando, documentando todo porque queríamos hacer un video para la familia. Nos encontramos con Eduardo por allá y también estaban haciendo este documental, así que decidimos y nos dio la posibilidad de poder compartir nuestras tomas con su documental. Y aquí está, el resultado, algunas tomas salen en la película. Así es, así es, también apareces en algunos momentos. ¿Y cómo fue esa sensación para ti de estar ahí con tu hijo y además documentando y ahora que esté en un documental para todos los demás? Sí, fue una experiencia linda de compartir con él ese viaje, compartir tantas cosas, momentos para los dos solos, como papá con hijo, como amigos, como hombres también, contándonos nuestras cosas. Y sobre todo la pasión por la selección peruana, por el fútbol. ¿Te imaginas cómo me puedo sentir agradecido y él también de haber pasado esta experiencia? Cuéntanos un poquito adentro, hemos escuchado que se vienen proyectos de tu parte, pero justamente detrás de la cámara. Sí, pero lo que primero que quiero poner en claro es que esta pasión o esta faceta de mi vida la tengo hace muchos años. Pero sí quiero hacer, voy a empezar a dirigir porque me gusta, porque siento que es un paso más adelante. Pero si voy a hacer algo, va a ser que yo mismo haya escrito el guión, la historia que yo quiero contar, que parta desde mi corazón, desde mi memoria. Algo que quiera, no necesariamente una comedia, porque no lo veo por ahí, lo veo por algo que realmente quiera contar. Y eso será de aquí un año, dos años, no lo sé. Los invito a partir del 21 de marzo en todo el Perú para que vean esta película linda sobre el periplo de la selección peruana desde la clasificación hasta el Mundial de Rusia y a toda la hinchada que los acompañó. La van a pasar muy bien, van a reír, van a recordar, van a llorar de emoción y van a ver el Perú en una dimensión realmente hermosa. Así hablamos con Cachín, hay muchísima gente, como ven ha habido mucha expectativa por parte de los periodistas. Hasta aquí llego yo, cuéntanos qué te pareció la película cuando la veas la próxima semana. Contigo Perú estará a partir del próximo jueves en todas las salas. Si eres hincha o no eres hincha, tienes que estar ahí porque es un sentir de todos los peruanos. Yo soy Quique Aquije y me despido hasta la próxima película.